¡Que más allá! De calumnias, vejámenes e insultos que increíblemente seguimos recibiendo para nosotros siempre, siempre, siempre. Primero estará el país y vamos a votar por el señor Lazo. Más del 60% de los ecuatorianos ha rechazado en las urnas a este gobierno. No quiere continuismo, no quiere más de lo mismo, o algo peor. No quiere ser Venezuela. Tenemos que interrumpir la ruta que estamos siguiendo hacia allá. Ahora, los rumores de fraude electoral están por doquier. Hombre serio como soy, debo decir, que aún no se ha consolidado. Pero con la entereza que me caracteriza, debo decir que no vamos a permitir que se consolide. Ni en Guayaquil, ni en el Ecuador. Y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar, como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil, por si fuera necesario, una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia. El candidato de la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, agradeció el respaldo público que hiciera a su candidatura el ex aspirante presidencial Javier Herbas. Herbas también invitó a Lazo a un diálogo abierto en el que pueda conocer e incorporar temas que aún no constan en la agenda del candidato finalista. Veamos un informe de Lenin Asiera. El ex candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas, en martes, anunció que va a respaldar a Guillermo Lazo en esta segunda vuelta. Estoy convencido que de ninguna manera votaré nulo, blanco, de ninguna manera perder el derecho. Créeme que también estoy convencido que de ninguna manera quiero que mi país, nuestro Ecuador, continúe por la ruta de la división y el odio. No votaré por el modelo autoritarista que nos gobernó, que dejó tan dividido a la sociedad ecuatoriana y que sin duda, además de mostrar un mal manejo de los fondos públicos, fue un escenario de mucha limitación de las libertades. Y que lo invita a un diálogo en el que se expondrían algunos temas que espera que Lazo incorpore a su agenda. Como ya algunos temas ya se están dialogando, incorporando, invitar y con la presencia de los medios de comunicación en un diálogo abierto de cómo esas agendas poderlas integrar. Créeme que duele ver la situación en la cual estamos en el país. Lazo, quien estaba en otro medio de comunicación, no se había enterado todavía de ese respaldo y lo acogió y lo agradece. Muchas gracias a Javier Herbas, gracias por ese apoyo que es importante en esta coyuntura de la segunda vuelta electoral. Y también quiero decirle a él y a todos sus votantes que ratifico mi disposición al diálogo y mi apertura total para incorporar propuestas de su campaña en nuestro programa de gobierno. Sobre el encuentro, aún no hay fecha. Lazo también se pronunció sobre el anuncio de la Conalle de respaldar el voto nulo en esta segunda vuelta. Yo respeto la decisión de la Conalle, pues no, ellos tienen la libertad de optar por el voto nulo. Para hablar de estos indicadores, que en términos de credibilidad ahora mismo, el presidente Lazo tiene el 26% de credibilidad en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuencamanta. 26%. Apenas algo más de la cuarta parte de la población en estas ciudades. Y en tu opinión, Paulina, esta disminución, después de que mencionaste que había, digamos, optimismo por parte de las personas con el gobierno del presidente Lazo, esta disminución tan rápida, o mejor dicho, ¿consideras tú que esta disminución es muy rápida en relación a otros periodos? Es muy rápida, sí, porque además del resto de indicadores se ven afectados. No solamente la curva de apoyo a la gestión y de credibilidad, sino el de estado de ánimo, que es uno que marca el escenario de gobierno. Entonces, lo que en este momento queda pendiente es saber si es que el presidente logra amortiguar esta curva descendente, que es lo que de algún modo logró hacer en diciembre. Yo diría que más por mérito, menos por mérito propio, y más por la reorientación de la oposición. Si pensamos que no fue objeto de fiscalización por el caso de Pandora Papers, que logró aprobar la reforma tributaria. Pero la presión de los problemas va a seguir presente para este año. La tensión con el resto de fuerzas políticas y con organizaciones sociales, de algún modo va a marcar también alta competitividad. 500 dólares o probablemente menos, porque alguien que quiere poner un charol para vender caramelo, galleta, en la esquina de la ciudad, probablemente requiere menos dinero. El tope máximo es hasta 5 mil dólares. Sé que desde hace mucho tiempo, los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos. En ellas, se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana. El palanqueo, el padrinaje, gente que llega a acomodarse, gente que pide un puesto en Nueva York, porque es chévere. Pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya, tan pronto lleguemos. No se olviden, no se olviden. Por favor, no nos miren de lado. El caso avanza bien, muy bien, y hemos adoptado nosotros una estrategia. No nos vamos a quedar exclusivamente con ese tema, porque forma parte de un andamiaje, de una estructura que abarca y que va más allá. Sobre todo el proyecto. Tenemos ya el 50% de la información que nos ha entregado y nos remitió Panamá en las últimas semanas. Estamos solicitando que nos completen la información para que ninguna persona se quede fuera. No solamente tiene relación con el tema INAH. Esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto. Coca-Cola Sinclair. A ese mismo. Ese es un tema... Todas las personas. Todas. Porque ahí está Sinoidro, porque ahí está Cuantopatiño, porque además la semana pasada se hicieron revelaciones escalofriantes. Las fiscalizadoras. Exactamente. Hacia allá vamos. Estamos haciendo una investigación integral. El país va a tener una sorpresa realmente, pero se van a dar cuenta del por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata únicamente de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Claro, es que ahora van a decir que ya se fue Moreno, ahora sí el caso se acelera. Pero todavía no me llega toda la información. Estamos requiriendo a Panamá que nos remita... Lo que busca el señor Leonidas Issa es tumbar el gobierno. Lo que quiere el señor Leonidas Issa es tumbar la democracia ecuatoriana. Lo que quiere el señor Leonidas Issa al defender y decir, no, esa reforma tributaria no es posible. Lo que quiere el señor Issa es defender a los ricos del Ecuador, porque esa reforma tributaria elevó impuestos solo al 3% de la población más adinerada del Ecuador y redujo el impuesto al 97% de la población ecuatoriana. Hemos aumentado el salario mínimo vital a 425 dólares en un 6%, lo que da algo más de 4,5% de incremento real descontada la inflación. Estamos comenzando con los créditos al 1% para los pequeños productores del país. ¿Qué es lo que quiere el señor Issa? Tumbar la democracia. Nada más. Es una actitud violenta la del señor Issa. Es una actitud inaceptable la del señor Issa. Es una actitud donde él no cree en el Estado. Él lo que cree es en la actitud violenta de tirar piedras, incendiar edificios, secuestrar periodistas, atacar por la espalda a los periodistas. Eso es lo que hace el señor Issa. No hace más. Y por ese camino, ni nos vamos a cuidar de la pandemia, ni vamos a lograr la reactivación económica y la generación de empleo. Por lo tanto, yo creo que el señor Issa debe madurar políticamente. Y los ecuatorianos debemos de tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Issa. El señor Issa tiene una actitud de la democracia ecuatoriana que se llama el señor Issa. Y el señor Issa tiene una actitud de la democracia ecuatoriana que se llama el señor Issa. Y dejar de entregar el concepto de información. de esta manera que cuando el discurso decía 13 de mayo en la semana de la Universidad del Cuevo no hace olvidar lo mismo para anunciar la información Ecuador dejó de ser una banana república, dejó de ser uno de los patitos feos de América Latina la década de 2007 a 2017 le permitió estar a Ecuador entre los países con los mejores resultados y logros de desarrollo en la región en su década ganada el país duplicó el tamaño de su economía su crecimiento económico fue mayor que el promedio de América Latina cerca de 2 millones de ecuatorianos superaron la pobreza la clase media mejoró su capacidad de consumo, se achicó la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre y la desigualdad cayó cuatro veces más que en la región la riqueza en términos de infraestructura también creció significativamente carreteras, energía limpia, conectividad, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, universidades y más todo ello fue posible por un pueblo digno que decidió dejar atrás la crisis política, el neoliberalismo y el desprecio por lo público su decisión fue elegir un gobierno para el pueblo y construir un nuevo pacto social dejamos así el país de la desesperanza por un Ecuador de oportunidades y buen vivir el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia le dijo basta a los banqueros ladrones el pueblo ecuatoriano dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia somos la generación está construyendo la nueva historia de nuestra patria este ya no es el país de la desesperanza y estamos construyendo esta patria nueva esta patria hermosa esta patria tierna esta patria cariñosa esta patria de todas y de todos esta patria de todas y de todos quien fuera elegido para defender los logros de la revolución ciudadana Lenín Moreno Garcés al poco tiempo traicionó todo traicionó a Rafael Correa a sus compañeros pero sobre todo al pueblo que lo eligió en las urnas para continuar con ese país de oportunidades la traición se retrata de cuerpo entero en esa famosa frase pronunciada frente al capital bancario a los que estoy agarrando un poco de odio es a los que votaron por mí desde ese momento las ilusiones se convirtieron en pesadillas y el país vio con indignación de muchos pero también con alegría de unas pocas élites el giro político hacia una derecha excluyente una creciente caída en los indicadores sociales y económicos el severo deterioro de las instituciones públicas y la más burda y brutal persecución política jóvenes chilenos que habían venido por el encuentro en Guayaquil jóvenes luz de América y me refiero a Camila Vallejo lideresa estudiantil chilena esa que ha hecho temblar a Chile Carol Cariola secretaria de la Juventud Comunista de Chile y Gabriel Boric presidente de la Federación de Estudiantes de Chile que muchachos tan brillantes bueno nosotros también tenemos dirigentes extraordinarios del país pero que claridad de pensamiento que discurso más sólido que capacidad de compromiso la verdad es que nos llena de esperanza y que todos esta clase de juventud juventud comprometida juventud politizada en el buen sentido de la palabra porque no hay peor política que decir yo no me meto en la política están contribuyendo al estatus quo compañeros patria tierra sagrada en cada sendero